¿Qué es la Antropología? El programa de trabajadores agrícolas temporales que se ve directamente entre México y Canadá. Este trabajo de campo que yo realicé, pues es demasiado rico porque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social le interesaba mucho que hiciera el trabajo de campo directamente en la comunidad de Nicananduta. Y efectivamente fui a ese lugar, a esa comunidad, donde la mayoría de los que viven en esa comunidad, pues son migrantes porque van directamente a Estados Unidos y una parte se va a Canadá. Y bueno, al conocer el programa de trabajadores agrícolas temporales que inicia en 1974, es como empieza a iniciar este grupo de trabajadores. Ahora, ¿cuál es la curiosidad de la Secretaría de Trabajo? ¿Por qué querían que yo fuera directamente a hacer la entrevista en esa comunidad? La primera comunidad en el trabajo de campo, porque ahí los representantes de la comunidad eligen o acuerdan quién se va a ir a trabajo de campo a Canadá. Y ya hacen una asamblea y ponen los candidatos que van a ir a representar, porque para ahí se es representar a su comunidad, representar a Oaxaca, representar a México en las granjas de Canadá. Y entonces van directamente a la Secretaría de Trabajo y ya ahí enseñan la lista de los trabajadores. Bueno, cuando realicé esta primera entrevista con la comunidad, me recibió precisamente lo que es la presidencia municipal con todo ese equipo, pero también con un grupo grande de trabajadores que me impresionó bastante, porque en un momento dado hicieron un llamado con las campanas de que yo llegaba. Cuando los trabajadores empezaron a hablar sobre su experiencia en Canadá, fue sorprendente, porque varios de ellos ya no iban a Canadá y pensaban que yo iba a ser una de las indicadoras para que los contrataran y fueran a Canadá. Tuve que especificar la situación, quién era y a qué iba. Desde el momento que especificó cuál era mi labor, cambió la situación, pero esto no les quitó el ánimo de que ellos plantearan cómo vivían en Canadá y cómo se sentían en Canadá. Entonces ahí, dentro de mi trabajo y cuando empecé a hacer este primer documento y esta primera experiencia, yo le denominé Pacto de Caballeros. ¿Por qué Pacto de Caballeros? Porque entre México y Canadá resulta que es un programa, desde mi punto de vista, totalmente leonino. Es decir, no están en las mismas condiciones para que se diga es un pacto totalmente positivo. Siempre han manifestado que este programa es todo un éxito y efectivamente es un éxito para los gobiernos, pero no para los trabajadores, porque los que se benefician son directamente la patronal y la economía de Canadá. Y por el otro lado, México solamente lo que está haciendo es que este grupo de trabajadores mexicanos del campo, que no tienen trabajo en sus tierras ni dentro de sus comunidades o cerca de sus comunidades, tienen la oportunidad de irse y esto le salva al gobierno mexicano para que estos puedan ser migrantes trabajadores en esos territorios. Ahora, la situación del trabajador no es tan fácil desde el momento en que el patrón los recibe en el aeropuerto y ahí directamente los mandan a cada grupo a determinadas granjas. En esas granjas están totalmente aisladas, lejanas de las poblaciones, con horarios para descanso muy breves y para una comida muy corta. Entonces, la situación es totalmente pesadísima. Esta situación de los trabajadores es admirable y muy respetuosa porque se aguantan en un momento dado de los malos humores del patrón o de los que lo están vigilando en esa situación, en las granjas. Entonces, este documento que yo expreso en rutas de campo número 4, para mí es importantísimo, es la punta de lanza para que yo pueda continuar con un trabajo de campo que no únicamente sea directamente en la comunidad de Nicananduta, sino que también me vaya directamente a las granjas para ver en su lugar la situación, en cómo trabajan, cómo viven, cómo se desarrollan, cuáles son sus diversiones, cómo se alimentan directamente en Canadá. Y cuando regresan a México, ¿qué hacen con un dinero temporal que no es suficiente para sobrevivir en seis meses o en ocho meses dentro de sus comunidades? Yo la dejaría hasta aquí, este pequeño resumen que para mí es importante, insisto, y muy, muy, muy respetuoso para estos trabajadores mexicanos que entregan totalmente sus años y su vida en los campos lejanos de su país. Gracias. Gobierno de México